En este ramo de rosas La tarjeta y el verso Toma niña preciosa Hoy te hablaré de cariño Lo que ni tú provocas Eres tú deliciosa Eres ángel que hizo que mi vida fuera más hermosa En tu piel yo probé el sabor que logró conquistarme Te amo tanto Si te llevo de la mano voy sintiendo que camino Voy flotando nubes llenas de pasión Voy cerquita de la luna casi toco las estrellas Como un sueño vas a acariciar tu piel Te llevo de la mano voy sintiendo que camino Voy flotando nubes llenas de pasión Voy cerquita de la luna casi toco las estrellas Como un sueño vas a acariciar tu piel En este ramo de rosas La tarjeta y el verso Toma niña preciosa Hoy te hablaré de cariño Lo que ni tú provocas Eres tú deliciosa Eres ángel que hizo que mi vida fuera más hermosa En tu piel yo probé el sabor que logró conquistarme Te amo tanto Si te llevo de la mano voy sintiendo que camino Voy flotando nubes llenas de pasión Voy cerquita de la luna casi toco las estrellas Como un sueño vas a acariciar tu piel Si te llevo de la mano voy sintiendo que camino Voy flotando nubes llenas de pasión Voy cerquita de la luna casi toco las estrellas Como un sueño vas a acariciar tu piel Música Música